¡No! Y me preguntaréis, ¿para qué tenía el niño? Pues para decirle la verdad. Cualquier maqueta que construía, no le preguntaba al maestro o al ingeniero, porque siempre le decía, maestro, esto es fantástico, esto es maravilloso. Le preguntaba al niño, y el niño siempre decía la verdad. Esto es una mierda, maestro. Por tanto, Paul, has acertado. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Jorlin? Pues ha ganado, creo que, el penúltimo fuerte aplauso. ¡Bien!